¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Estamos haciendo hiperconectados el programa de tecnología que emitimos por TV, Radio Miami y todas las emisoras asociadas, entre ellas el canal 82, nuestro canal internacional que se emite en México, en Venezuela, Colombia, Argentina, todo Centroamérica y los Estados Unidos. Nos vamos a conectar ya mismo con David Asencio, nuestro asesor tecnológico, para que nos ayude a comprender cómo resolver algunos de los problemas que la tecnología nos genera. La tecnología por un lado nos da tanto, pero por otro lado hay que manejarlo con mucha prudencia y sobre todo con conocimiento. Uno de los temas fundamentales es cómo utilizar las redes sociales en nuestros distintos momentos de la vida, trabajando, pasándolo bien, comunicándonos con amigos. O sea, la red social tiene una gran trascendencia hoy entre todos los internautas, entre cada uno de nosotros, pero tiene sus dimes y diretes. Hay que hacerlo con propiedad para no caer en situaciones incómodas. David, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Te escuchamos. Buen día, Agustín. Y un saludo a TV Radio Miami y a todos sus seguidores. David, estábamos introduciendo el tema. Me imagino que las redes sociales, que hoy hasta los chicos de 7, 8, 9 años ya tienen su cuentita, regularmente la utilizan, digamos, libremente, pero todo tiene su pro y su contra. Pero también esto pasa cuando lo utilizamos para el mundo de los negocios, para el mundo de las comunicaciones sociales. Contanos un poco, ¿cuáles son los 3, 4 riesgos que hay que tener en cuenta en el uso de las redes sociales? Inicialmente se está viendo, Agustín, de que acá en Internet, el tema es que el 53% de la pornografía infantil atraviesa por Internet. Estos son los únicos estudios que se han visto en estos últimos años. Pero también, inicialmente, eso mucho depende también del uso, del mal uso, de que los niños, estuve leyendo un artículo en el cual los niños a partir de los 10 años no deberían tener un smartphone, porque es un teléfono tan inteligente de que el uso mucho más inmediato se le da a través de las redes sociales. Y eso es lo primero que los niños ahora están pegados. Entonces, no solamente la regla lo pone Facebook, sino también deberían estar detrás de los padres, ¿no? A través de... y tratar de indicar el funcionamiento. Netamente me parece que es eso, ¿no? Tratar de asesorar y tratar de supervisar el uso de las mismas, ¿no? En el caso de los chicos es muy importante que los chicos conozcan las limitaciones, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver como cuando suben imágenes o cuando contestan algún tipo de pregunta capciosa, pregunta maliciosa, pregunta que los lleva a alguna respuesta violenta. Hay que tener mucho cuidado y sugerimos que esos niños consulten con sus padres antes de contestar. Uno de los temas también que tienen que ver, que me interesa tu opinión, David, es el uso de la cámara, de la cámara de televisión, de la cámara que tenemos en la computadora, cuando mostramos nuestras imágenes en el medio de conversaciones en redes sociales. Eso es muy peligroso, sobre todo cuando participan niños. Sí, claro que sí. O sea, es justamente lo que te estaba diciendo inicialmente, ¿no? Que el uso de la pornografía infantil atraviesa mucho de eso. De que por intermedio de las redes sociales se ha visto que por ahí los están capturando, ¿no? Capturando. Y creo que los niños no asumen los riesgos de lo que se llama los niveles de privacidad porque los desconocen. Pero para eso deberían los padres estar detrás, tratar de educar, porque no hay una educación para el manejo de redes sociales. No hay, lastimosamente, los estados o los gobiernos locales o las empresas privadas no se dedican. O mismo Facebook nos ha sacado un video en el cual guíe cuáles son los procedimientos a través de los medios, ¿no? O sea, y lo mismo lo haga viral para que mucha gente, muchos padres tengan el conocimiento, o hasta un propio adulto tenga el conocimiento de que cómo pueden de una u otra manera ayudar a sus hijos para que eso no funcione. Ayudarlos, ¿no? Sí. David, vamos a salir del mundo de los niños, que comprende todo un mundo muy grande y muy complejo. Pero vamos a meternos en dos temas. Uno, las redes sociales en el mundo de los negocios. Y por último, el mundo social generando participación en los eventos. Contanos un poco de esos dos temas. Netamente, la parte de los negocios, como te digo, se conoce más como social e-commerce. La gente entendió que mientras más gente haya visto que más gente está inconectada, hiperconectada a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Google+, que ha subido bastante, ¿no? Y bueno, te hablo de las tres, YouTube, ¿no? Sky y otros más. Pinterest. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que mucha gente trata de estar ahí, de que los negocios deberían estar ahí para tener vitrinas de comunicación, de información efectiva a través de las mismas. Y a través de las mismas poder vender. O sea, se ha visto que las redes sociales ahora no solamente pueden ser como consultores de noticias, en muchos casos para medios de comunicación, sino también para ventas en línea. Mucha gente, y te conozco amigos, porque también lo estamos haciendo y lo hemos hecho, de que a través de los medios sociales, de las redes sociales, se están manejando lo que se llama las ventas online, ¿no? Apunta, hay personas que el community manager, que está sentado, un social manager, en el cual está sentado, con una estrategia determinada y puede vender ahí. Y sí es posible. Lastimosamente, ese mercado, mucha gente no lo conoce. Pero sí es posible y ahí estamos para, de una u otra manera, asesorarlo. El otro tema era el tema de los eventos. En los eventos, siempre la gente manejó eventos. Como te dije, creo que en Miami hay muchos eventos allá. Sí, muchísimos y todos se convocan hoy día a través de las redes sociales. Entonces, justamente, mucha gente, o muchos, no lo utilizan de la mejor manera, porque hay un potencial, imagínate, en Miami hay como 12 o 14 millones, si no me equivoco, en el cual, acá mismo, aquí hay 14 millones, en el cual decían que solamente, 11 millones solamente están más metidos en el smartphone, en móvil, y por ahí podrían generar lo que se llama promocionar el evento. El tema de los eventos, muchos lo manejan, lo siguen manejando de forma tradicional, están en redes sociales, pero no hacen el training, no hay una estrategia digital online, en el cual puedan, de una u otra manera, establecer objetivos, establecer metas, de acuerdo a semanal o mensual, en el cual puedan establecerse, según la estrategia digital, puedan lograr la compra de tickets en línea, y puedan beneficiar también a llenar, a cubrir el evento. Actualmente, nosotros estamos trabajando en base a dos eventos importantes en Nueva York uno, en Miami otro, y creo que estamos logrando las expectativas mencionadas, ¿no? Si hay alguna persona que quiere consultar profesionalmente el uso de las redes sociales para temas de negocios o temas de la organización... Claro que sí, nos pueden ubicar en... pueden escribirnos a sucursal.miami.social960.us. Ahí estaríamos para poder absorber todas sus consultas. Quería adelantarte, se presentan dos eventos, se vienen durante dos eventos, un evento de una feria tecnológica acá en gobierno regional, un gobierno local, que es una municipalidad de Caraballo, y estaríamos muy pronto con el alcalde para que nos pueda dar a conocer de este evento tecnológico y del avance de infraestructura tecnológica que ha tenido este municipio. O sea, es abismal. Hay un cambio, pero de los 360 grados de lo que antes tenían y ahora... Y es un moderno edificio. Asimismo, mencionar un congreso en Bogotá que se va a dar... Un congreso de social media que el CEO Pablo Di Melo va a estar muy pronto con nosotros dando a conocer todo lo concerniente de este congreso de social media que se va a llevar en Bogotá. Un congreso de social media que se va a llevar en Bogotá. Bien. También sé que tenés en agenda la posibilidad de visitar Miami con motivo de otro evento muy interesante que viene desarrollándose año tras año. Así es. Gracias a la confianza de los directivos de Perú Fest, You Say, entonces estamos programando la visita para el 17, 18, y bueno, los invito para que puedan participar de esta gran feria internacional gastronómica en la que el 17 y 18 de octubre... ¿Cuánto va a ser? 17 y 18 de octubre. Agéndelo ya. Es la feria gastronómica Perú Fest en Miami. Asimismo, un gran evento también que se va a llevar allá en Nueva York, que es el To Me Award, que es la premiación de los mejores peruanos destacados en You Say, en Estados Unidos y algunos peruanos acá también en Perú. Entonces creo que... Seguramente nuestro común amigo y peruano periodista de Nueva York va a cubrir todos esos eventos... Así es. Un saludo a un gran querido amigo Julio Cuesta de La Mira TV. Esperemos muy pronto también estar por allá tratando de cubrir las incidencias de algunos eventos por allá. Bien. Se nos acabó el tiempo, David. Te mandamos un fuerte abrazo. Retornamos en cualquier momento porque Hiper Conectados está siempre, pero siempre pendiente de ofrecer la mejor propuesta, la mejor información y responder a todas las consultas que quien tenga alguna inquietud nos haga. Así que... Un saludo a todos los oyentes y un gran abrazo. Los esperamos con sus consultas, como dice Agustín, y para absorberlas y para poder seguir adelante con estos programas. Esperemos que sea de su completo agrado. Escríbanos para poder tocar temas, de repente los que ustedes consideren que se podrían tocar. Y un saludo a toda la comunidad hispana y americana. Muchísimas gracias. Será hasta pronto. Volvemos en un ratito. Tenemos mucho más. Gracias.